Este conflicto armado y esta trama de larga data se posa sobre un conflicto muy antiguo que tiene que ver directamente con la religión. La religión como un eslabón central de esta seguidilla de enfrentamientos armados, de conflictos bélicos. Y precisamente de la religión habló Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea, en relación también a la figura de Benjamín Netanyahu, con una acusación muy contundente. Dijo que Netanyahu se escuda detrás del antisemitismo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad recordó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Joab Galant, se enfrentan a una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional. Sobre las críticas de algunos países a esa medida, Borrell pidió que dejen de esconderse detrás del antisemitismo. No tiene nada que ver con el antisemitismo, se trata de buscar la justicia en la escena mundial. Dijo. Además, en el marco de estas declaraciones que ofreció luego de la segunda conferencia de la Alianza Global para la solución de dos estados que se celebra en Bruselas, recordó que el gobierno de Israel, que no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, anunció que apelará estas órdenes de arresto. La medida afecta a las relaciones internacionales de Netanyahu, específicamente con los países que firmaron el Acuerdo de Roma, como Francia, que ha mostrado reticencia sobre su implementación. Mientras tanto, iniciativas en el Congreso de Estados Unidos buscan sancionar a los países que cooperen con este tribunal.